Hola amigos, soy Camilo Cruz, nuevamente desde aquí, desde la misión de San Juan Capistrano, en el sur de California. Yo he encontrado que hay muchas personas que viven extremadamente preocupadas con la posibilidad de tomar las decisiones equivocadas, de cometer algún error, de enfrentar alguna caída, sin darse cuenta que los errores y las decisiones equivocadas y las caídas no son el enemigo del éxito, sino por el contrario, son parte del éxito, son parte del camino que debemos caminar para lograr alcanzar los sueños y las metas que nos hemos propuesto. Entiende, las malas decisiones producen experiencia y la experiencia es la que nos ayuda a tomar mejores decisiones. Entonces, no te preocupes y no dejes que la posibilidad de tomar una mala decisión, de cometer un error, te detenga de salir tras las metas que te has propuesto alcanzar. Recuerda, el fracaso y las caídas son aquellos escalones que poco a poco nos van enseñando las lecciones para llegar a la cumbre del éxito, para alcanzar las metas que nos hemos propuesto. No somos seres perfectos, no esperes que toda decisión que tomes sea la indicada, la perfecta, la óptima. Entiende, inclusive las pobres decisiones te pueden convertir en un mejor ser humano si estás preparado a aprender de ellas. Desde aquí, desde San Juan Capistrano, en el sur de California, nos vemos en la cumbre del éxito.